Desde el Instituto Andaluz de la Juventud, hoy a las 4 de la tarde, se abre la convocatoria de campos de trabajo en Andalucía, en la que se ofertan 417 plazas a través de 17 campos de trabajo. Dos por provincia, a excepción de aquí, en la provincia de Jaén, que el trabajo que hemos desempeñado en los últimos años hace que tengamos la oportunidad de contar con tres campos de trabajo. Tres campos de trabajo consolidados y solventes, como son el campo de trabajo internacional de la Fortaleza de la Mota en Alcalá La Real, con el objetivo de la recuperación del patrimonio histórico y cultural de la Fortaleza de la Mota, el campo de trabajo nacional de Linares en el yacimiento de Cástulo, también del ámbito de la arqueología, y el campo de trabajo en conjunto con la Asociación de Corresponsales Juveniles de Linares, de Baeza, perdón, y con la especificidad de que es el único campo de trabajo que está destinado a menores de edad, entre 15 y 17 años, mientras que el resto son de los 18 a los 30 años. Por lo tanto, invitar a todos los jóvenes que quieran participar en estos campos de trabajo de servicio voluntario a que puedan hacerlo bien en las direcciones provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud o bien a través de la página web Patio Joven, que es la web del Instituto Andaluz de la Juventud y en la que pueden hacer toda la inscripción de forma telemática.